¡Eres señor vencedor, el invencible! Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo ¡Eres señor vencedor, el invencible! Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo ¡Eres señor vencedor, el invencible! Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy De tu lado ¡Eres señor vencedor, el invencible! ¡Eres señor vencedor, el invencible! ¡Eres señor vencedor, el invencible!